¡Ahhh! 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 ¡Padre! ¡Dígame la diste! ¡Dígame la diste! ¡Padre! ¡Yo que te amo! ¡Yo que te amo! ¡Yo que te amo! ¡Papalos! ¡ примерно tres veces! ¡Papalos! 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 ¡Vieta y vivienda! ¡Vejas veces! ¡Papalos! 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 Desde el matrimiento, hasta la luz, desde el abierto Papiá, y se te quiero partir, pero si no me extrañe Oh, 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 oh Llegó a mí, ¿ya te sentiste? Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!